La comunidad armenia comienza su asentamiento a los pies del monte Aranat, a donde se afirma que Arribonoe, luego del gran diluvio, se convierten en una de las primeras civilizaciones cristianas del mundo. Los armenios tenían aproximadamente 3.000 años de historia sobre esta meseta estratégica situada al sur del Cáucaso, entre el Mar Negro y el Mar Caspio, en el cruce de los imperios de rutas de comercio y de inversiones. Invasiones y repartos sucesivos de su territorio fueron hechos a costa de su independencia, anunciando una tragedia que diezmaría las dos terceras partes de su población de Anatolia entre los años 1915 y 1916. Dos millones de armenios vivían hacia 1.900 en diferentes poblaciones del Imperio Otomano. Solo sobrevivieron 500.000 después del genocidio. La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia Arshir Gorky es una de las figuras más influyentes en el arte moderno. Su cuadro más famoso, El artista y su madre, se basa en una foto tomada en 1912. Es la única imagen que existe del artista en su tierra natal. Arshir Gorky Arshir Gorky Arshir Gorky Arshir Gorky Arshir Gorky